hola hola luli cómo estás estamos muy contentas de hacer este nuevo kart tour edición taos esta vez con 13 preguntas que hizo nuestra comunidad te animas a contestarlas a full van acá que me bajo del auto me pongo la campera y te hago el recorrido lista perfecto qué diferencia esta de otras csv de volkswagen tavos sería el hermanito o hermanita del medio entre el lati cross y la t1 y motor de qué estamos hablando un motor 250 tsi esta es una de las preguntas que más salió se necesita llave para encenderlo no es con botón botón y además apertura sin llave ya que estás adentro del auto te pregunto con qué caja viene caja automática de 6 velocidades tiene también un modo deportivo que vas cambiando los cambios tipo tiptronic qué fue lo que más te llamó la atención de este modelo una de las cosas que más me llamó la atención y que a mí me encanta es primero el techo panorámico vamos por acá tiene apertura a ver abril o y algo que me encanta ver y algo que me encanta mirar lo que es esto y algo que diferencia este modelo mira cómo sigue la luz led y acompáñame y con light permite una mejor visibilidad también cuando doblas vista que te ilumina la curvita es impresionante la visibilidad que genera por dónde seguimos que otra pregunta bueno acá viene la pregunta difícil que fue lo que no te gustó tanto lo que no me gustó una pavada no encontré un lugar para guardar los anteojos después con un tema de seguridad no tiene faros antiniebla especialmente la parte de atrás adelante no necesitaríamos tanto pero atrás es muy necesario tener ese sistema y tema rueda auxilio que no es del mismo tamaño que las ruedas miren que son de 18 además miren esta preciosura esto parece que tiene profundidad pero no miren lo que es esta llanta las tequi de la comunidad preguntan la conexión al gps es por cable o inalámbrico sin cable llamamos eso son unas cosas que las mamás de la comunidad preguntaron mucho qué sistema de seguridad tiene para la sillita de los chicos tiene dos isofix acá acá que van dos sillitas perfectamente y tiene tres top tider igualmente te serviría para dos sillitas todas las madres que se queden ultra tranquilas que las sillitas van de una forma muy segura que es algo que caracteriza a volkswagen siguiente pregunta qué sistemas de seguridad tiene un montón de asistencias a la conductora que te hacen un manejo más seguro son un montón que las voy a enumerar acá y ya nos contaste de la carga inalámbrica de celular ahora mostrarnos que el sistema multimedia tiene una pantalla que es espectacular que es de 10 pulgadas y miren por supuesto ya tengo conectado mi celular tenés todas las aplicaciones y tenés todas las asistencias que hablé de seguridad que también las puedes configurar acá vení que te quiero mostrar algo que me olvidé de la pantalla que también podés cambiar el modo de conducción ecológico que ayudas al medio ambiente y además consume menos combustible normal deportivo y si no lo puedes personalizar está muy bueno luli ya que estás adentro contanos es espacioso re es enorme tiene un montón de lugar citó para guardar cosas y tiene un baúl de 498 litros que es muy grande volvemos a la parte de atrás porque realmente es un gran diferencial lo cómodo lo cómodo lo cómoda que vas atrás mira lo que es esta distancia es impresionante es la primera vez que me da ganas de que me lleven mira para las que van atrás o los que van atrás te pones unas bebidas acá y acá dice cuando te olvidas algo en el baúl que no querés dar toda la vuelta mira huequito tú y me lo llevo bueno se me quedó tramado acá agarra la mochila luli en cuántas versiones viene esta versión que estamos haciendo el cartoon y que después vamos a hacer la experiencia del volante es la highland que le puedes agregar el paquete giro que viene con algunos detalles y si no después está la confort line o sea hay dos versiones y este paquete te voy a hacer la última pregunta y estamos llegando al final donde se fabrica este subir bueno eso es lo más lindo platados se fabrica en nuestro querido país la argentina así que fue una gran inversión que hizo volkswagen y es algo que nos llena de orgullo que nuevamente se produzcan autos acá en este querido país luli gracias por contestar las preguntas y esperamos la nueva experiencia al volante a bordo de esta un placer vení que te llevo vamos vamos a dar una vuelta y vamos a disfrutar de esta experiencia al volante donde te vamos a contar muchos más detalles del volkswagen estamos